En Terce Primero con El Primero, El Primero en vivo desde cada rincón de Puerto Rico. El Primero con una fuerza de equipo desde más de 15 centros de información en vivo. El Primero con más cobertura, detalle por detalle, con la noticia local e internacional. Y con el mejor equipo de noticias, desde las 5 con Enrique Cruz y Ada Torres Toro. En Terce Primero con Noticentro 4, siempre El Primero.